Hoy en la ducha estaba pensando sobre... Era algo filosófico. De esclavos. Pero eso lo escribí después. Era... Sobre... Algo filosófico y sobre algo parecido a esclavos. Pero no recuerdo qué era. ¿Cuántos programas saldrán de este vídeo? Ya de una hora y pico. No lo sé. Por ahora vamos a intentar hacer el primer programa. Vamos a intentar hacer... ¿Y si me quito la coleta? Bueno, es igual. Decimos que... Decimos que hola. Decimos que hola. Decimos que hola. ¡Hola! ¡Hola! Me he temido por la tele. Pues eso. ¡Ja, ja, ja! Mira, a ver. Nos ponemos en plan culebril. Decimos que plan cobra. ¡Wow! Vale. Decimos que hola. Bienvenidos, malditos infieles, a la presentación de este nuevo espectáculo. Podrán ver en breves, pero esclarecedores escenas, cómo se convierte la sociedad cuando invertimos sutilmente en los perjuicios. De modo que no sabemos quién o qué somos, de dónde coño venimos o qué opiniones estamos haciendo, perdiendo momentos de nuestra vida en esta mierda. Sin embargo, eso no es la cuestión más relevante. Lo son, sin embargo, otras que serán desveladas a lo largo de nuestra visita. Contemplen, pues, cómo la sociedad se convierte en dataicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!